de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Y ahí quieren ir, porque no es solo el despido, es el desguazo institucional y es el desarme del área estratégica. Entonces, yo siento mucho orgullo por estas compañeras y estos compañeros de trabajadores y trabajadoras del INTI. Mucho orgullo porque creo que gente como estos compañeros y compañeras es lo que hace grande al Estado argentino y va a seguir haciendo grande al Estado argentino a pesar de todos los maltratos y hostigamientos que están sufriendo por parte de las autoridades nacionales. De nuestra parte, toda la solidaridad y toda la fuerza, toda la lucha que ustedes están llevando a cabo va a traer frutos y finalmente triunfaremos, compañeros. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora a este sector y empezamos con el diputado Nicolás Delcaño. Bueno, a la izquierda. Bueno, gracias compañeras, compañeros. Como ustedes saben, desde el primer momento acompañamos su lucha y lo vamos a hacer hasta las últimas consecuencias. Creo que estemos aquí afuera y que el diputado Lampina intente bloquear este proyecto. Este proyecto es una muestra muy clara de lo que viene haciendo este gobierno que es darle la espalda a los trabajadores, a las trabajadoras y escuchar siempre a los grandes grupos económicos del cual muchos de ellos son parte y se han beneficiado con todo este plan económico. Y creo que ya es algo habitual que cambiemos, utilicen este tipo de maniobras como se ve en el Senado también, donde Michetti intenta bloquear a través del giro a comisiones el avance de la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El hecho de que no nos dejen siquiera estar en un auditorio. También eso demuestra lo que le molesta a la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de que permanentemente se movilicen y estén organizados como hace meses lo vienen haciendo ustedes. Y creo que como ya se dijo acá, el gobierno escuchó el paro nacional y la respuesta de la represión, como se vio en Chubut, son los despidos, como se ve en Tela. Y eso creo que nos hace, nos tiene que hacer a nosotros redoblar aún más la apuesta y que el paro contundente, el paro enorme que se realizó el día lunes no quede simplemente en una jornada, sino que sea en puntapié de un verdadero plan de lucha para unificar todas las peleas que están dando las trabajadoras y los trabajadores, porque eso nos va a dar la fuerza para derrotar la política de este gobierno. Así que muchísima fuerza, compañeras, compañeros. Nosotros sabemos que acá no esperamos nada de estas autoridades que han militarizado el INTI, que cuando fuimos con una delegación de diputadas y diputados, nos recibieron y nos dijeron bueno, ya nos vamos a llamar para una reunión. Así como tratan a los trabajadores, también nos trataron a nosotros. Es decir, que jamás nos llamaron ni siquiera para decir absolutamente nada. Acá hay una decisión muy clara de mantener la persecución a las trabajadoras, a los trabajadores, los despidos. Y por eso lo único que tenemos para decirles es eso, redoblar la lucha, redoblar la organización y que cuenten con nosotros en todo lo que ustedes necesiten. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos como desde el primer día acompañando a los compañeros y las compañeras del INTI en este intento de disrupción que está haciendo el Gobierno Nacional. Como diputado nacional, pero también como investigador de Policet, quiero decir simplemente dos funciones. La primera es que esto ataca al INTI porque se ataca a la ciencia y la tecnología argentina. Los trabajadores del Policet también lo suprimos, pero también la posibilidad de desarrollo autónomo satelital, la posibilidad del desarrollo del INVAC, la posibilidad de la Comisión Nacional de Energía Técnica. Todo está siendo atacado porque no quieren que haya tecnología, ciencia argentina. Y en segundo lugar porque el INTI es el principal apoyo de las pymes. Hay que plantearlo. Las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen posibilidad de hacer desarrollos productivos propios. El INTI es la capacidad de nuestras pymes, que son las que generan trabajo. Entonces, destruir la ciencia y la tecnología argentina, destruir el trabajo argentino, es parte de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hay que verlo así. Por eso estamos acompañando la resistencia de los trabajadores del INTI y por eso vamos a seguir adelante. Y hay que decir una cuestión más. Que si nosotros nos ponemos, todos los que fuimos votados como oposición, cumplimos con el mandato que nos dieron los electores, que es votar como oposición en el Congreso, esto, esta ley que ha propuesto compañeros Albaezas, tiene que avanzar, tiene que pasar, porque tenemos mayoría. Nosotros mostramos el momento de la tarifa, la oposición le ganó 133 a 95 al gobierno. Así que lo que hay que hacer es convocarnos, no vamos a pedir al oficialismo que vote como oposición, pero hay una gran mayoría de diputados de la oposición que tenemos que convocar, conseguir la unidad y conseguir la aprobación de esta ley para que nos quede solamente como declamación. Así que cuenten con nosotros siempre, vamos a estar con los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, Julio Solana, de la provincia de Entre Ríos. Quiero reivindicar a los trabajadores de linta en toda su expresión. He estado ahí en el Congreso de Uruguay, sobre la ruta de Artegas, en la linta 14, hace dos o tres meses, acompañando la lucha de los compañeros de ahí, y acompañando a la lucha de los compañeros y compañeras de otros lugares. Reivindicar decididamente al trabajador del INTI. Es un ejemplo en toda su dimensión. He hablado con investigadoras allí en el Congreso de Uruguay, la mayoría de mujeres, que es un orgullo poder mostrar el trabajo que hacen todos los días, como lo decía Daniel recién. La herramienta, las pymes, las pequeñas empresas de nuestras provincias, evidentemente los puestos de siembra, los poderosos no necesitan el INTI. Y este gobierno interpreta en la política de los poderosos. Por eso defendemos decididamente todo lo que es, no solamente el INTI, Senasa, el INTA y todos los trabajadores del Estado Nacional. Allí hay materia enorme de los trabajadores en la historia, de los mismos y también en la capacidad. Es un ejemplo absolutamente en toda su obediencia del INTI. Y es bueno llevarlo a la calle, porque muchos ciudadanos argentinos saben lo que es el INTI. Y tenemos que de alguna forma explicárselo y decírselo como lo están haciendo ustedes a lo largo y a lo ancho del país. También decimos de aquí, no a la reforma laboral, enfáticamente. Y también nos oponemos decididamente a cualquier precarización de los trabajadores de la República Argentina. Por eso saludamos fatalmente su lucha, que es otra lucha. Adelante, trabajadores del INTI, y reivindicar decididamente a los trabajadores del Estado Nacional, que son un ejemplo para la República Argentina. Muchas gracias. Bueno, y ahora para ir cerrando esta conferencia de prensa, le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria de organización del Consejo Directivo Nacional de nuestro sindicato de ATE, Silvia León. Bueno, la verdad que es una alegría estar en la calle, estar en la calle nuevamente, como lo hemos estado siempre, y agradecer, por supuesto, a todos los diputados y diputadas que están presentes acá, porque a través de ellos hemos llevado adelante y vamos a seguir llevando adelante muchas iniciativas y muchas iniciativas que en el ámbito del Congreso por lo menos nos ayudan a potenciar las luchas que los trabajadores y trabajadoras estamos suspendiendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, defendiendo, por supuesto, nuestros puestos de trabajo, por supuesto, la capacidad formada de nuestros compañeros y nuestras compañeras, que como en el INTI contamos con investigadores y investigadoras, pero además defendiendo desde el primer momento nuestra organización, nuestra ATE, un Estado al servicio del pueblo, un Estado al servicio de las mayonías. Y por eso, cumpliendo ya casi cinco meses, los compañeros y compañeras del INTI no dudaron desde el primer momento en hacer esa permanencia pacífica adentro del Instituto, porque fue decisión de nuestra ATE que lugar donde había despidos, lugar donde los compañeros y compañeras íbamos a defender en nuestros puestos de trabajo la continuidad laboral de cada uno de ellos. Por eso estar hoy acá, para nosotros, en este día, que sí es un día de alegría, el día de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, para nosotros es un día de mucha felicidad, porque nos llena de orgullo ser trabajadores del Estado y ser trabajadoras del Estado, porque cumplimos esta función para nosotros esencial y porque fue una ley también arrancada con pelea, fue una ley de poder tener nuestro día de trabajadores del Estado que hace unos cuantos años nuestro compañero Víctor de Genaro, diputado en ese momento, logró seguramente con el apoyo de muchos de ustedes la aprobación de, por fin, tener un día que reconozca nuestra fuerza y nuestro orgullo de ser trabajadores y trabajadoras del Estado. Por supuesto que esto alcanza a los trabajadores del Estado Nacional, pero ya muchas provincias han adherido, por eso para nosotros es un día de fiesta, es un día de mucha alegría, que vamos a estar festejando, y estamos festejando también en todo el país, y hoy festejando, luchando acá en la calle. No hay ninguna duda que necesitamos que esta ley avance en el Congreso, que con la fuerza de todos ustedes vamos a poder avanzar, pero también, y no tenemos ninguna duda, que es con la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras en la calle que vamos a lograr que esta ley avance y que los compañeros sean reincorporados. Mañana tenemos una jornada de lucha de los trabajadores del CONICET. Hay un paro nacional del CONICET, que como decía el diputado, también la mayoría de los secretarios y de Corea somos mujeres. Bueno, muy breves compañeras, compañeras. La verdad que hoy es un día para no celebrar nada, ¿no? Creo que esto también es una muestra de organización y de confundencia del pueblo trabajador, de los compañeros trabajadores del INTI. Y repudiamos y comparto también los posicionamientos de mis compañeros en repudiar la situación institucionalmente que se viene dando en este Congreso de la Nación y silenciar las voces, la pluralidad de voces y la situación que están atravesando los trabajadores del INTI, habilitando el espacio del Congreso de la Nación para que se pueda expresar y se pueda llevar adelante esta conferencia. La verdad que como legisladores, pero también como militantes, como ciudadanos y como trabajadores, vamos a estar acompañando cada una de las luchas, vamos a estar resistiendo y sobre todo visibilizando este ajuste desmesural que está haciendo el Gobierno Nacional. Nada más. Como dice la consigna, no sobra a nadie, no podemos aceptar un solo despido, ni en el Estado, ni en el sector privado, ni siquiera tampoco entre aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy están peleando en las provincias. Acaba de haber una conferencia de prensa también desespera que anunció un paro nacional en respaldo a las luchas en Chubut, en Corrientes y en otras provincias. Están siendo reprimidos los compañeros ahí y utilizan esta especie de tapadera que todos los días hacen de medios oficialistas. Creo que realmente es lamentable que trabajadores del Estado que también están trabajando dentro del Congreso tengan que hacer junto con nosotros la conferencia aquí en la Casa. Tenemos que continuar la lucha, unificarla, nos comprometemos, como decía Romina, con el proyecto este, sé que el pueblo cuando está unido, cuando está de pie, cuando no agacha la cabeza, es invencible y en ese camino sé que vamos a lograr que hasta el último despedido y despedida vuelva a fugar el trabajo. Fuerza y gracias por el ejemplo.